Pareibo es un antiguo habitante de la región del Bósforo de Tracia, en la antigua mitología grecorromana. Vivía cerca del reino de Tracia de Fineo y protagonizó un mito vinculado a las amadríades, es decir, las nifas que residían dentro de los árboles, hasta el punto de morir si estos se secaban. Según esta leyenda local, el padre de Pareibo había cometido un sacrilegio al derribar un pino consagrado a estas criaturas, ignorando sus súplicas, y ellas lo castigaron empobreciéndolo por completo, tanto a él como a su hijo Pareibo. Este acudió al rey y adivinó a Fineo, en busca de consejo para levantar la maldición impuesta por las amadríades. Fineo le reveló que debía erigir un altar y ofrecer en él sacrificios expiratorios a las nifas. Así fue como Pareibo dejó atrás su lamentable estado de pobreza, y agradecido se convirtió en uno de los más fieles servidores de Fineo. Esta historia nos la cuenta Apolonio de Rodas, en su antigua obra Argonautas que data del siglo III a.C. En el arte Pareibo apenas cuenta con representaciones, al tratarse de una figura menor de la mitología, ligada a una leyenda local, Tracia, que revela el carácter ambivalente de las ninfas que pueden ser benefactoras de los humanos cuando reciben su culto y son ayudadas, pero también vengativas, si éstos ignoran sus deseos y profanan sus espacios sagrados.